La recta y sus representaciones Bien interesante Donde todos sus puntos guardan una misma relación Y esa relación que nosotros encontramos a través de dibujarla Encontramos que todos esos puntos, pues esas relaciones que tienen la misma pendiente Dice que nosotros vamos a conocer las rectas con un determinado nombre Es ahora el momento en el que nosotros vamos a identificar esas rectas Con sus características con un respectivo nombre matemático Entonces vamos a empezar con nuestra primer representación Cuando nosotros conocemos dos puntos de la recta ¿Sale? Entonces dice que nosotros una cosa bien interesante Colocamos los puntos en nuestro plano cartesiano Y el punto A lo estoy ubicando en menos 3, menos 1 Y el punto B en 5, 2 ¿Qué es lo que yo siempre he dicho? Identifiquemos primero a esos puntos Y hoy voy a identificar X1, Y1, X2 y Y2 Es una forma de identificar a mis puntos para que yo pueda usar este proceso Bueno, dice que nosotros dado dos puntos La recta va a tener una ecuación que nosotros la vamos a representar de la siguiente manera ¿Vale? Y menos Y1 ¿Sí? Es igual a Y2 menos Y1 Entre X2 menos X1 Que multiplica a X menos X1 Entonces esa es mi primer regla que voy a usar Para poder determinar el nombre de mi recta Entonces si tú observas acá otra vez Esa relación que tengo Y2 menos Y1 Entre X2 menos X1 Eso ya lo habíamos visto Y eso es la pendiente Que también la vamos a ocupar más adelante Bueno, fíjate bien Entonces ahora ¿Qué es la única cosa que tengo que hacer para este proceso? Uno Pues es sustituir los valores Y Queda igual Menos Y1 Y1 vale menos 1 Entonces dice que yo voy a poner el valor de menos 1 ¿Vale? Y ahí está mi primer parte Ahora Tengo que sustituir los valores que dice mi regla O mi fórmula Y dice que nosotros encontramos que esto Y2 ¿Cuánto vale? Vale 2 menos el signo de la fórmula Y1 ¿Sí? Y1 vale menos 1 Acá ya lo habíamos visto Menos menos 1 Entre X2 X2 es 5 Menos el valor de X1 que es menos 3 Pongo el paréntesis menos 3 Que multiplica a X Menos X1 X1 es menos 3 Listo Ahí está mi sustitución de mis valores Entonces cuando ya sustituí La única cosa que tengo que hacer Son operaciones matemáticas Entonces acá Menos por menos me da más 1 Menos por menos me da más 2 más 1 me da 3 Menos por menos me da más Entonces es 5 más 3 8 Que multiplica a X menos por menos me da más Y ahí está este 3 Entonces ahora todos nosotros vamos a representar Estos valores que nosotros tenemos En base a A Y ¿Sale? O a la fórmula que nosotros le vamos a dar Son dos formas distintas Si tú observas Este 8 está dividiendo Va a pasar al otro miembro Multiplicando Por Y Más 1 Es igual a 3 Por X Más 3 Bueno Aquí hago otra vez las operaciones Este factor multiplica cada uno de los términos De lo que está en el paréntesis De ese binomio Entonces dice 8 por Y 8Y 8 por 1 Más 8 Aquí es lo mismo 3 por X 3X 3 por 3 9 Entonces fíjate bien Que la única cosa que voy a hacer Es esta expresión La voy a colocar Todo como una fórmula Que va a ser En términos de X Entonces fíjate Todo este 8Y Está sumando Este 8 está sumando Lo voy a pasar Al otro término Y dice 3X Menos 8Y Si Más 9 Este valor que tenía acá Y Menos 8 Como todo pasó a otro miembro Estoy igualando a A 0 Entonces dice acá Que mi expresión queda 3X Menos 8Y 9 Menos 8 Me queda Más 1 Y esto es igual A 0 Entonces acá Tengo Mi representación Que va a permitirme A encontrar Mi ecuación De mi recta Dado estos puntos Entonces bajo esta característica Nosotros pues bueno Vamos a resolver Nuestros ejercicios ¿No? Entonces Esa es Un Un Un